¡Eje! 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 ¡Lista bonita! ¡Rápido! 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 Time is precious, Presidente, especially your time as you are the busy leader of a nation and not just a child playing in a sandbox. que la encuentre a family of its clorum of what? i it ah and ¡Gracias! 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 The palace announces today a new tax scheme, allowing citizens to pay extra for preferential treatment during routine search and seizure actions. Sign up today! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. The enemies of freedom are everywhere, even where they're not. That is how dangerous they are. Future shock. Presidente, the workers have a request. They wish not to work, but that is important. Unos cuantos días más de ausencia, dime, niña, ¿qué haré yo sin ti? Sí. Y escaparemos por el cielo. Sí. Sí. Unos cuantos días más sin ti. Unos cuantos días más sin ti y escaparemos por el cielo, sí. Unos cuantos días más sin ti. Unos cuantos días más sin ti. The citizens are demanding elections, presidente. It seems that they want a choice in how they are ruled. So selfish. Unos cuantos días más sin ti. 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 ¡A la vida de Tropican! ¡Es tu confianza que hiciste posible! ¡El mind control lasers son finalmente en orbit, Presidente! Alas, no precisamente en orbit. Owing a una tensión en la trajeción. ¡Reporto en! ¡El bloqueo ha sido flashado! ¡All washed! ¡Suscríbete al canal! 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 Our elite squad is deep into enemy territory, but the compasses just arrived in this morning. I had the nightmare again, Presidente. No. Presidente, the Cold War is over. The future is now present, and the present will presently pass. Our thoroughly modern Presidente says the future is now called the present. For example, you see something bigger than the present. ¡Gracias! ¡Gracias! Presidente, it seems that gangsters in New York have rumbled our plan to steer reporting in. ¡De bloque! ¡Gracias! 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 Hey, Presidente, I could use some help. Mostly I'm a self-actuated individual type but sometimes we all need friends. If you would just sign this form and this one and this one and this. Good. Do you have an appointment? You do? Excellent. Please wait. El nuevo sistema de votación garantiza que la siguiente elección será fair, honest y en no modo de riesgo a la risca de desigualdades. ¡What a relief! Sir, sí, sir. El operación es... I'm sure the good citizens of Tropico intend to vote for you, Presidente. I myself intend to vote for you many, many times. Presidente, the torch is in... ... 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 ¡Gracias por ver el planeta si las personas no tienen un interés en ser verde! No sé por ti, Presidente, pero yo... ¡Hey, Presidente, puedo usar un poco de ayuda! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video, Presidente! Presidente, we've tried turning it off and on again And it still doesn't work ¡Gracias! 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 Can we talk about the issues, Presidente? Certainly. An impromptu vandalism competition ended in victory today for the Tropicana Rebels as they beat the local authorities by two whole walls. So, let's go. No, 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 no. You didn't do that thing, did you, Presidente? When I say jump, I expect to see the soles of your feet. You just became an enemy of the USA, buddy. You just became an enemy of the USA. 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 According to this report, Presidente, you have been rated no use whatsoever. So I'm authorized to be not angry, just disappointed. The penalty is substantial. Au revoir, Presidente. I'm going to go, I'm going to go, I'm going to go, I'm going to go. ¡Suscríbete! 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 ¡El presidente has officially licensed the New Tropico Everybody Loves Presidente video game! ¡On sale now! ¡Oh, you're gonna go rogue are ya? Guess you a North Korean ¿Qué es lo que se puede hacer? Tú lo hiciste todo bien Except for angering a powerful international military force Bienvenidos al trópico Pues aquí se alegra Vuestro corazón Todo el día Cantando y bailando Gozando Con nuestra emoción De las olas El ritmo sentirás aquí Vivamos con Esta pasión ¡Gosta! Es la isla Bonita Ven aquí a nuestra isla bonita Olvida las venas de ayer Porque nada que más se importa Ven en todas las cosas que ven Hay comida y chicas tan linda Y el ron también hay que beber Bienvenido a la isla bonita La vida como debe ser Horaes la ganadora de la vida Eu no voy a dejar lo que te hinan Esa es la final del día Porque é mi trabajo Creo que es elimizador Toca otra Abusem